Hospedaje, alimentación, alquiler de equipo, tienda de la naturaleza y acarreo son servicios no esenciales que brindan en el Parque Nacional Chiripó y que se tienen concesionados. Ahora se analiza brindar el servicio de traslado a turistas en helicóptero hasta el punto más alto del país. Ronald Chan, director del Área de Conservación La Amistad Pacífico, explicó que ya son varios años que se dan servicios en concesión y ahora se valora la posibilidad de que se hagan estudios para hacer estos viajes. La respuesta es que en el corto plazo nosotros sí tenemos la posibilidad de ofrecer otros servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripó y la gente se pregunta ¿por qué no esencial? Porque por ejemplo ahorita hay alimentación, hospedaje, acarreo de equipo, alquiler de equipos, tienda de la naturaleza. ¿Cómo no va a ser esencial eso? No, lo que no es esencial es que el Estado costarricense los brinde. Entonces por eso un tercero, en este caso un consorcio comunitario, los está brindando. Para el caso nuestro hemos valorado la posibilidad que si podemos a futuro valorar y hacer estudios a partir de líneas de investigación base de lo que son viajes en helicóptero concesionados es una posibilidad. Como parte del proyecto es necesario analizar varios aspectos importantes, como cuáles serán los helipuntos donde puedan llegar, las fechas en las cuales sería posible hacer estos viajes, los costos que tendría que pagar el turista y otros puntos importantes. De hecho que ya se hizo una primer gira en aquel momento con un presidente del ICT y con un ministro de ambiente, digamos en el momento hace como unos 6 o 7 años, como para que fuera precursor de la posibilidad de que si se puede desarrollar un proceso de concesión por temporada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, chirripó en helicóptero no es todo el tiempo, posiblemente en el verano o en octubre, que ahí está el verano del Caribe, podría ser sujeto, hay que investigar qué fechas son posibles, ¿verdad? ¿Cuánto le costaría al ciudadano poder, digamos, bajo la tutela de viajes concesionados, pagar para que los lleven a chirripó? ¿Dónde debería aterrizar? Porque efectivamente no podrían hacer cumbre, podrían sobrevolar sobre la cumbre, porque en la cumbre no hay posibilidad de aterrizar, hay que definir cuáles son los helipuntos, cuáles son los helipuertos, que eventualmente aviación civil se nos tiene que dar. O sea, la idea de nosotros decir que tenemos la posibilidad a futuro, ¿verdad?, de desarrollar una concesión de servicios no esenciales en viajes en helicóptero, sí la podemos tener abierta y es algo que estamos analizando. Este tema ya se está analizando por parte de las autoridades de ambiente.